¿Cómo cargar a mi conejo y que pueden comer? Tenemos que saber que no podemos cargarlos de las orejas ni de su huellito, ya que se asustarán mucho y te tendrán miedo. Es mejor cargarlo de esta forma, poniéndole como un suelo con nuestra mano y dejando sus patas en el aire para que el conejito, si quiere patear, podrá hacerlo sin nada que lo perjudique. No solo comen zanahoria, ya que algunas personas piensan eso. Ellos comen un 80% de heno, 15% de verduras y un 5% de pelets.